Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Te encuentras conmigo Hola Soledad Esta noche te esperas Aunque no te digas Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro enemigo Que llora siempre subido Que no puede volar Igual así estoy contigo Soledad Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo No me extraña tu presencia No me extraña tu presencia No he subido porque no puede volar No me extraña tu presencia Yo soy contigo Soledad Yo soy contigo Soledad Soledad Yo soy contigo Y aunque no me digas nada, es tan grande que mi princesa, ya conoces mi dolor. Hola Soledad, hola Soledad, hola Soledad.